qué tal campeones como están les habla david vázquez un saludo para todos hoy vamos a ir directo al grano y les voy a mostrar el top 3 de páginas las cuales se ganan rublos completamente gratis desde la que posiblemente menos gane hasta la que más gane todos los se las he enseñado en el canal llevan muchísimo tiempo en línea no hay riesgo de que se vuelvan scam porque pues sencillamente son completamente gratis y lo único que dedicamos son algunos minutos del día listo entonces vamos a iniciar es también recordándoles que se pueden unir al canal de telegram donde público airdrops las cuales son otra forma de ganar dinero gratis aquí como lo pongo acá solo en el canal de telegram porque no dedico un vídeo para hacer un airdrop sino se los publicó siempre por el canal listo entonces vamos a ir con la primera página también recuerden después de la primera página les cuento los que les digo listo entonces la primera se llama google clips punto net lleva pagando muchísimo tiempo en línea y las formas de ganar muchas viendo enlaces entonces va aquí usted ve un enlace espera que cargue el determinado tiempo que ellos le dan y después de ellos ellos le acreditan lo que son rublos listo entonces la explicación completa se los voy a dejar en el vídeo de acá arriba para que lo tengan en cuenta o si lo quieren buscar de forma manual listo entonces aquí confirmamos y lo bueno que me gusta de ellos es que ellos antes tenían un captcha y ahora ya lo eliminaron listo una es viendo enlaces que tiene bastantes usted puede generar muchísimos ingresos y le dedica este tiempo a ésta recuerden son tres páginas que vamos a ver hoy esta sería la primera el vídeo donde explicó ésta está en la parte de acá usted se va a constancia y ganancia vídeos y en la parte de abajo es ésta gana rublos gratis pagos instantáneos como ven esta miniatura es uno de los primeros vídeos ya lleva un año que yo usándola y me ha dado muchísimos rublos para que la aprovechen bueno entonces ya vamos a cobrar también decirles que tiene algo que es una función de youtube usted también puede mirar aquí vídeos y acá aparece todo lo que puede ganar también tiene una función de auto surf qué quiere decir que él empieza a navegar por usted y cada vez que termine una visita pues se le va a acreditar a usted el enlace se los dejo abajo en la descripción del vídeo por si no está y si ya la tienen pues aprovechen la y nada disfruten la lista entonces después de que termine aquí como ven él ya pasó a la siguiente vamos a cerrar acá para no hacer tan largo además ellos unieron algo que si usted tiene un perfil en beca mi recomendación es que lo cree es súper fácil crees una cuenta en gmail para todo este tipo de páginas y utiliza su imaginación y cobre con cada una de estas que en realidad mucho listo después de que haya generado cierta cantidad de rublos vámonos aquí donde dice retirar y vamos a retirar bueno como se los dije en la explicación se los explique en el vídeo que les mostré ahorita hay que dar clic a ese banner para poder retirar dice que vamos a retirar 662 a esa mi wallet entonces se las voy a enseñar mi billetera de payer esta es mi cuenta y esto es lo que tengo en rublos actualmente 28 y vamos a retirar desde la que menos tenemos hasta la que más tenemos listo vamos a solicitar un retiro y pues el retiro va a demorar unos minutos esperando que ya llegue mi saldo pasó a lo que sería el creo que ya me llegó vamos a verificar acá y vamos a dashboard y efectivamente el pago salió en automático dice que web clips pago a constancia que ese sería mi usuario así que muy fácil sigue pagando para que por favor la aprovechen vamos con la segunda y es una también que es súper recomendada por si no la tienen ip web el vídeo donde explicó todo igualmente está aquí arriba o si lo quiere buscar manualmente está aquí y es esta sección rublos gratis sin inversión esta miniatura yo la he creado se la había atrás youtuber pero esta originalmente es mía listo entonces para que si la ven ya saben que yo soy su creador yo soy su padre entonces vamos con este se los voy a explicar más sencillo un momento voy a calmar a mi guau guau de paso suscríbanse si no lo han hecho y denle like y ya vuelvo listo ya calmamos a nuestro guau guau entonces ya saben que deben darle la y suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho porque hay muchas formas de ganar dinero en internet completamente gratis entonces en esta es muy fácil solamente ganar en las redes sociales y lo que hay que hacer aquí es digamos para esta ocasión suscribimos nos suscribimos al canal como yo les dije yo tengo un perfil un correo en gmail solamente dedicado a este bueno parece que esta tarea yo ya la había hecho y solamente vamos aquí a confirmar la ejecución y se nos acredita saldo acá listo entonces vamos a hacer un retiro ese sí se demora un poquito más pero quiero mostrarles que sigue pagando entonces retiramos los rublos y vamos a darle cuántos queremos retirar en este caso sería todo 20,58 listo eso es lo que nos debe llegar y como ven varios retiros ya tengo en esta que de verdad también lleva muchísimo tiempo es gratis así que aprovechen la vamos aquí y darle a transferencia aquí el pago va a quedar que esta es mi billetera y va a estar en pendiente es así demora unos minutos pero siempre llega como se los he mostrado en otros vídeos recuerden toda la explicación está en este vídeo y que se los dejo acá arriba listo vamos con la tercera y es una que también me parece súper bien yo sé que ustedes conocen otras que también se las voy a ir trayendo al canal pero las que les voy a mostrar realidad me ha ido súper bien con estas y además que me asigna muchas tareas y es lo que me gusta porque no le dedico tanto tiempo y es ve que target la explicación debe que target y de cómo unir las redes sociales y todo eso también se los explico en este vídeo que ese sí es otro vídeo que saqué mucho después y es el siguiente este rublos gratis sin inversión rublos gratis sin inversión entonces y lleva ese lo llevo hace cuatro meses pero creo que le he sacado más más de lo que les acaba las otras dos así que aprovechen esa ese es el top 3 que yo tengo para cada una de estas entonces igual vamos a mirar aquí nuestra cuenta en payera a ver si ya nos llegó recargamos aquí dashboard 35 ok mantenemos los 35 y lo único que hay que hacer es acá y activar una campanita para que cada vez que le asignen una nueva tarea como se los he explicado en otros vídeos pues sencillamente llegue como les dije tengo un correo solo para eso y es este es muy fácil porque con un solo correo después de que se crea facebook las demás redes sociales se le queda facilísimo crear y como tiene cuenta en gmail ya es crea su canal en youtube y crea lo que sería la cuenta en google maps que es súper sencillo entonces va aquí donde dice gana y aquí le aparecerán una serie de tareas que deberá hacer muy sencillas y vamos a irnos a lo importante que sería retirar vamos a retirar 54 36 entonces elegimos la opción de payer y aquí tenemos que colocar manualmente nuestra billetera entonces vamos a copiar acá un momento porque vamos a copiarla a ver ok listo copiamos y vamos a pegarla acá para que nos valide el pago entonces vamos a donde dice crear una aplicación recuerden eso aparece en ruso yo recomiendo chrome aunque acá hay otro navegador que es súper bueno que también se los he recomendado y es que paga por por usarlo úsenlo acá al final de este vídeo vayan ahí y pásense por ese vídeo se llama break y vamos aquí a generar el pago listo dice gracias por su solicitud su dinero será enviado en dos días hábiles supuestamente como yo se los he dicho ellos dicen que demoran dos días hábiles pero a mí me han pagado muchas veces en automático el mínimo para ese retiro es de 15 rublos y es súper sencillo vamos a recargar acá dice que ya está mi balance en cero y vamos a recargar lo que sería nuestra cuenta en payer a ver cuánto se demora y ya llegó automáticamente llegaron los 53 rublos que no está nada mal llegaron automáticamente y sin comisión 54 36 el último pago que nos hace falta es como se los he dicho de ésta que es la número 2 para mí y aquí demora un poquito pero como ya se los he dicho antes me han salido todos estos pagos para que ustedes lo aprovechen entonces ya saben primera web clips no hay que desaprovecharla se gana porque tiene bastantes opciones de enlace opción número 2 ve que target opción número 3 ip web más adelante les voy a traer otra que estoy probando yo sé que ustedes conocen muchas así que escriban me por telegram aquí en el vídeo aparecen mi usuario en telegram para que ustedes lo puedan ver también pueden unirse a constancia y ganancia puntocom suscríbanse dele like y activar campanita de notificación nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo video video les deseo una excelente semana y bendiciones hasta pronto